¿Qué es la Asamblea Nacional? Decía en días pasados, Augusto Barrera, que actualmente saludo la presencia porque eso significa que también en este proyecto de reformas el gobierno está tan interesado y eso hay que aplaudirlo. Bien, las reformas planteadas no es lo suficiente, no es como los jóvenes esperan ni el pueblo quiere. Los jóvenes quieren libre ingreso a las universidades, plena autonomía universitaria, más infraestructura, más presupuesto y políticas públicas para la educación superior, acorde con la productividad, el emprendimiento y generación del autoempleo en el Ecuador. Llama la atención que incluso la autoridad de la CNESIR cataloga como sorpresivo este tratamiento de esta ley. ¿De quién es este tratamiento? Es de todos nosotros, es de la FESE, de la FEGUE, de los maestros, de la educación superior. Las reformas a la LOES no tocan fondo, solo son un cambio de palabras y no buscan solucionar los problemas reales del sector educativo. Por naturaleza, los jóvenes están llenos de energía, pero no por eso hay que poner trabas ni hacer gastar a los padres, pero en estos momentos de crisis ni hay que padecer psicológicamente. Recordemos nosotros, somos gente humilde, sí señor presidente, gente trabajadora, emprendedora y soñadora, por eso estamos donde estamos, no somos quien para cedar oportunidades, sino al contrario, estamos para abrir, incentivar y motivar, porque solo la educación nos saca de la pobreza y nos hace más sanos. Señor presidente, señoras y señores legisladores, hablemos de estadística, segundo periodo 2017, postulantes, postulantes, bachilleres, entre los que constan los anteriores y los graduados del año vigente, 787.322, cupos asignados entre institutos y universidades, presidente, 102.603, esta es la verdadera realidad. Pregunto yo, ¿qué harán los casi 650.000 bachilleros que no pudieron ingresar? Esperar, esperar, mientras persiste la falta de cupos en las universidades por falta de infraestructura, mientras persiste un examen de ingreso no acorde a la realidad de los estudiantes a nivel nacional, una educación en las capitales de la provincia y otra en los sectores rurales y comunitarios de la patria, con mucha diferencia, porque aquí le falta todo, le faltan computadoras, le faltan aulas virtuales y tienen que acceder el mismo examen en desigualdad de condiciones. Además, un examen consonante entre su contenido y lo recibido por los bachilleres. Hay que poner en el mismo nivel la infraestructura educativa, el número de docentes muy bien escalafonados a todos los centros educativos primarios y secundarios para poder dar este examen tan complejo que hoy por hoy solo matan los sueños de miles de jóvenes. La memoria puede ser fácil, frágil, señor presidente. No podemos poner trabas desde hacer un curso extra, lo que implica ir a otras ciudades, más costo, pagar tutores, alquiler de vivienda, alimentación, viajes de provincia a provincia. Las reformas deben contener incentivos por parte del Estado, que por obtener un título de bachiller se les entrega un incentivo económico de bachiller productivo y como nota de grado, como con el incentivo recibido, sea la conformación de un microemprendimiento o negocio entre cinco jóvenes del curso de sociedad y que al salir del colegio prácticamente salen con trabajo. Eso es más que un examen de ser bachiller. Al mismo tiempo, al sí mismo, quien obtenga un título profesional de tercer nivel, perciba un incentivo económico de profesional productivo, cuya nota de grado se ha haber conformado en el último semestre de estudio un emprendimiento, una microempresa entre cinco personas en sociedad, en la respectiva rama, y estos jóvenes salen con empleo formal propio. De igual forma ocurriría con quienes estudian posgrado, viajes, bonos académicos, etc., quienes conformarán una empresa, sociedad y todo lo que el Estado haya invertido, recuperaría con la generación de nuevos emprendimientos. Esta es la tabla del desarrollo académico. Emprendimiento, microempresa y empresa. La educación superior no debe ser solo para el que tiene dinero. En verdad, ya basta. No engañemos al pueblo. Los terribles resultados negativos están a la vista. Y esto no se puede corregir con reformas epidérmicas que salen en cubrimiento. Para lo cual, se ha creado en la ley vigente que hay que derogar la décima quinta disposición transitoria de que dice que durante los cinco años posteriores a la aprobación de esta ley no se creará ninguna nueva institución de educación superior. Con excepción de tres, ya ha hecho mil millones para mil alumnos. Universidad Nacional de Educación que aún no se expande y eliquian esa disposición. Hay que eliminarlo y permitir la creación de más universidades. La propia Constitución de la República, artículo 356, ordena la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. Su ingreso se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión. definido en la ley, no hay una simple resolución reglamentaria de admisión que hoy por hoy con esta reforma se la quieren hacer ley. La resolución reglamentaria de René Ramírez. Y además, el mismo artículo de la Constitución dice que el ingreso a las universidades con independencia de su carácter público o privado se garantiza por la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, movilidad y en el ingreso. El cobro de los aranceles en la educación superior particular contarán con mecanismo de integración y equidad social en sus múltiples dimensiones, dice la Constitución. Esto significa que a los estudiantes cuyos ingresos familiares no superen los 500 dólares mensuales, se les debe cobrar no más del 30% de sus ingresos familiares. Es decir, 500 por 6, 3 mil. El 30% 1.200. Pero todos sabemos que hoy en día cuesta 3 mil dólares en promedio un semestre. Todo lo que una familia gana en seis meses. Hay que dejar también para el sustento. Por eso también los hijos no estudian y en ese sentido se debe regular a la universidad privada, presidente. Por otro lado, ¿por qué la categorización de las universidades? El hecho de ser pública significa Estado, todo, calidad o no confiamos en nuestro Estado. La acreditación de las universidades ha sido inconsistente entre la disponibilidad de recursos, plazos y exigencias. Sin recursos no se avanza. Hay retenciones tanto del IVA y como de los fondos obtenidos por autogestión. ¿Qué cambios va a obtener? ¿Cuánta infraestructura, docentes, equipamientos e investigación hace falta? La ley y los organismos, como dicen hoy las autoridades que han visitado, limitan la autogestión. Las alianzas públicas privadas. Se exige que el 70% se debe tener PHD y en el país no se cuenta con esa oferta. Los PHD pueden hacer investigación, pero las universidades no cuentan con la indumentaria necesaria ni fondos suficientes. Presidente, se han cerrado extensiones, por ejemplo en mi provincia de Bolívar, las extensiones de Caluma, las naves de Echendía. Dos grandes institutos, Instituto Normal Superior Nº 5 que formó a más de 40.000 maestros. Le bajaron de categoría al Instituto de Música San Lorenzo. ¿Quién no ha escuchado a la banda de San Lorenzo? Han colocado la primera piedra para construir, dice que un Instituto Superior. Y aquí está la escritura. Mi pregunta, presidente, para culminar es, no sé si llegará la extensión universitaria de la educación a San Miguel de Bolívar. Porque con ese pretexto borraron el Instituto de los Docentes. Y como dice mi tierra, ele, quiere, ¿dónde están? ¿Hasta cuándo? Hoy existe Cenecir que emite política pública en materia de educación superior en reemplazo de Conosú. Por eso es necesario, presidente, sólo la educación nos hará libres. Como dijo Benjamín Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúclame y lo aprendo. Muchas gracias, presidente. En su momento oportuno haré llegar a la Comisión de Educación todo lo planteado y las reformas, presidente. Muchas gracias.